Tipos de campañas publicitarias, domina estrategias para impactar a tu audiencia. En el actual y retador entorno digital, diseñar e implementar campañas publicitarias efectivas se ha transformado en una habilidad crucial para cualquier empresa, organización o marca personal que quiera destacarse de la competencia. Con una infinidad de canales y formatos a nuestra disposición, escoger la mejor estrategia publicitaria puede ser abrumador. Vamos a explorar los diferentes tipos de campañas publicitarias que existen y cómo puedes aprovecharlas para dar un impulso a tu marca, cumplir tus metas de negocio y conectar con tu público ideal. ¿Qué es una campaña publicitaria? Una campaña publicitaria es una serie de acciones de comunicación estratégica y planificada, diseñadas para promover un objetivo específico de negocio. Ya sea introducir un producto, impulsar las ventas, reforzar la imagen de marca o fidelizar clientes, una campaña exitosa responde a necesidades reales. Las campañas publicitarias se construyen sobre un profundo entendimiento de tu público objetivo, utilizando mensajes y canales diseñados para resonar profundamente con ellos. Tipos principales de campañas publicitarias Veamos la variedad de campañas que podemos implementar desde el marketing y la publicidad. Campañas de lanzamiento, enfocadas en introducir con bombo y platillo un nuevo producto o servicio. Su foco es generar conciencia inicial, despertar interés y crear expectativa en el público objetivo. Campañas de reconocimiento de marca, branding se concentran en construir una imagen de marca sólida, aumentar la visibilidad y el prestigio en el mercado. Suelen priorizar el alcance masivo y apelar a emociones para crear vínculos con la audiencia. Campañas de promoción de ventas, orientadas a impulsar compras a través de ofertas, descuentos o incentivos en periodos concretos. Ideales para aumentar ingresos a corto plazo, liquidar inventarios o reactivar clientes inactivos. Campañas de marketing de contenidos, su fortaleza está en entregar contenido valioso a la audiencia, posicionándote como experto, aumentando la confianza y nutriendo clientes potenciales hasta su decisión de compra. Se vale de blogs, redes sociales, videos, etc. Campañas de marketing relacional, buscan fomentar la lealtad de clientes, premiar su preferencia y construir relaciones duraderas. Utilizan programas de fidelidad, experiencias exclusivas y personalización en la comunicación. Los medios y canales más utilizados en las campañas publicitarias. El avance de las tecnologías nos brinda una amplia gama de opciones para desplegar nuestras campañas. Medios tradicionales Televisión Radio Impresos, periódicos, revistas, vallas publicitarias Medios digitales Publicidad en buscadores Publicidad en buscadores, google ads, bin ads, publicidad en redes sociales, facebook, instagram, youtube, linkedin, etc. Email marketing Marketing de afiliados Marketing de influencers Consejos clave para crear campañas publicitarias impactantes Define objetivos smart, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y delimitados en el tiempo. Conoce profundamente a tu audiencia, demografía, intereses, problemas, y comportamientos de tu cliente ideal te guiarán. Diseña mensajes persuasivos, apela a emociones y beneficios, resuelve dudas, y ofrece siempre una llamada a la acción clara. Escoge sabiamente tus canales, considera donde interactúa tu audiencia y los formatos que más consumen. Optimiza y mide, revisa constantemente los resultados de tu campaña, haz ajustes y aprende de las métricas. ¿Quieres profundizar en el diseño de tus campañas publicitarias para lograr resultados tangibles? Suscríbete a nuestro canal y recibe consejos prácticos, tendencias, y todo lo que necesitas para tener éxito. Espero que esta información te resulte útil. No dudes en dejarme cualquier pregunta u observación adicional.